Este 29 de octubre a partir de las 3 de la tarde a 5 y media de la tarde tenemos dos actividades en el Centro de Convivencia Ciudadana por parte del Centro de Convivencia Ciudadana y la Alcaldía Municipal a cargo de nuestro gran director Arturo Figueroa tendremos dos actividades una, el gran encuentro de los grandes vigías del Centro de Convivencia Ciudadana vamos a realizar ni nada menos esa gran apertura de estos jóvenes son 20 niños que se van a graduar este 29 de octubre a partir de las 3 de la tarde vigía del Centro de Convivencia Ciudadana después de los vigías viene ni nada menos que la cabalgata una cabalgata donde van a estar todos los niños del sector norte del sector del barrio de las ferias donde vamos a hacer una comparsa cortica y estaremos llegando nuevamente al Centro de Convivencia Ciudadana del barrio de las ferias donde allí tendremos muestras culturales, recreación y mucha participación de estos jóvenes que van a estar dentro del programa que tiene el Centro de Convivencia Ciudadana hacemos la invitación a todos, a toda la gente del barrio de la feria el 16 de julio, horizontes, para que vengan y participen en esta gran comparsa que vamos a realizar para todos los niños para que usted traiga a su hijo con su caballito vamos a premiar el mejor caballito hecho con materiales de reciclaje el mejor disfraz con materiales de reciclaje así que te esperamos en el Centro de Convivencia Ciudadana a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 y media o 6 de la tarde que vamos a hacer el recorrido así que aquí es todo lo que vamos a realizar en el Centro de Convivencia Ciudadana bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!